ahora mismo un reportaje sobre un tío que a ver si puede cantar para street flavor ahora mismo para presentar a prueba para ese tipo la potencia y preguntar a la barra no me da igual la pregunta ¡Llegar el cuerpo! ¡Llegar el cuerpo! ¡No quiero preguntar! ¡Alegar la bandera! ¡Puede que el cuerpo se acercara en la cama! ¡Chue, chue, chue! ¡Vamos, vamos! ¡Qué mentira que estoy llamando! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!